Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muera por ti Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muera por ti Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti. Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento. Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti. Dale métele, bien suavecito digo mami dale métele, esa mujer es una bomba si. Cuando mueve la cintura y los pies ella es bomba y ella si lo sabe mover. Tiene un estilo sin igual y siempre igual que sensual con ese swing. Y ese tumbao quiero verte mover bailando salsa, bien suavecito mami suavecito. Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento. Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti. Muévete suave, muévete lento, que quiero ver morena tu movimiento. Sigue bailando así, sigue meneando así, para que sepa mulata que yo muero por ti. Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Levántate, mulata, que todo te gustó Vamos a la pista pa' bailar, pegadito, aprieta ahí Suavecito así como te gusta a ti, como me gusta a mí Sintiendo tu calor a mi lado De esa manera tú me dejas guao, noquiao, paralisao Porque tu ritmo me asombra Ay mujer, tú eres una bomba ¿Sabes una cosa? Si así como lo mueves en la pista lo bates Ay mamá Aquí comienza el desafío De la música Para la nueva generación Nos fuimos Bailando que te quiero ver Sudándote al amanecer 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 Esto era lo que faltaba El brother Muevete suave Muevete suave Muevete Muevete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti Muévete suave, muévete lento Que quiero ver, morena, tu movimiento Sigue bailando así, sigue meneando así Para que sepa, mulata, que yo muero por ti